A continuación abordaremos a la doctora Tirza López, quien es actualmente representante de la ciudad que endulza Honduras, Vía Nueva Cortés, a través de la JSAI, Valle de Sula, en el cual nos va a hablar sobre una importante elección que se llevó a cabo en el país asiático Japón. Bueno, gracias Douglas por la oportunidad. Sí, como comentó, este pasado mes de octubre y noviembre se llevó a cabo el Congreso Mundial de la JSAI a nivel internacional, en el cual todos los países donde la JSAI está presente nos concentramos para nuevas capacitaciones, para compartir proyectos y sobre todo para escoger la nueva Junta Erectiva Internacional para el 2016. En este caso, pues gracias a la voluntad del Señor y al apoyo de mi familia y mi país, pues salí electa como vicepresidente internacional, asignada a algunos países del Caribe y Estados Unidos, para el próximo año poder apoyarles y supervisarles en cada proyecto que ellos hagan. Un gran mérito, un gran honor, digna representante de la ciudad de Vía Nueva y el departamento de Cortés, asimismo de nuestra querida patria Honduras, orgullosamente vicepresidenta internacional de la JSAI. Gracias Douglas, así es, pues uno siempre lleva el corazoncito de su tierra, verdad, y orgullosamente villanovense, orgullosamente catracha, sacamos el nombre de Honduras en alto, hace muchos años, hace algunos añitos no teníamos representante internacional y Honduras no salía en esa plataforma. En este año, pues gracias a Dios y en el apoyo de América, porque somos un bloque, me propusieron poder postularme y con los consejos de algunos amigos de Argentina, de Brasil, de Puerto Rico, pues aceptamos. Aceptamos y gracias a Dios, entramos en la capacitación, entramos en la competencia, fuimos varios los postulados, no todos realmente salen electos al final porque se hace una evaluación, se hace una elección también aparte y todo eso va sumando. En este caso, pues tengo el honor de tener una de las calificaciones más altas en la evaluación y salí como la segunda más votada de todos los candidatos. ¿Su trayectoria en la JSAI? Wow, tengo 12 años de pertenecer al movimiento guineurístico e ingresé en el 2003 en JSAI Vía Nueva, ostenté varios cargos locales en el 2011, 2010-2011 fundamos JSAI Valle de Sula con algunos amigos y pues JSAI Valle de Sula salió mucho, mucho, mucho mejor, o sea, obtuvimos logros con este capítulo que no lo habíamos tenido, premios a nivel internacional, reconocimientos mundiales como mejor Nueva UL, mejores proyectos y eso nos lanzó más a la plataforma internacional. En el 2014 fui presidenta nacional de Honduras y pues este año ostento el cargo de comisionada del CAD, el CAD es el Comité Americano de Desarrollo que se encarga de formar JSAI en países donde no tenemos. Entonces hemos estado trabajando con Nicaragua, con El Salvador, con Chile y Guatemala durante el 2015. Pues gracias a todo ese trabajo que hemos venido realizando todos estos años, pues se da la oportunidad ahora de una responsabilidad más, porque ser vicepresidente internacional no solamente es una meta, sino que es una responsabilidad que adquirimos y creo que valga el agradecimiento al Padre Celestial y a todos los que han estado ahí para apoyarme, porque no es Tirsa López, sino que es Honduras el nombre que está saliendo. Generando la información vía Vicionoticias, Overrío Sin Cámara, Douglas Padilla.